La verdad de las tiktokers que humillaron al borrego por usar botas Como así que humillaron al borrego solo por tener botas Si, así como lo estás escuchando, hace unos días el granjero más querido de las redes Nos contó un story time de un desplante que le hicieron hace un tiempo atrás En una alfombra roja Y las únicas pistas que nos dio fue que se trataban de dos personas Y desde ahí sus seguidores empezaron a sacar especulaciones Y a culpar a distintas tiktokers que posiblemente se hayan atrevido a hacer tal cosa Y sí que salieron varios a relucir pues Aunque no quiso decir nombres ni seguir con las pistas Lo cierto es que este cuento que nos echó el borrego Se convirtió en una gran polémica Que le salpicó a más de uno por ahí Entre esos están las gemelas Ortega Ara y Fer Y las hermanas JM Ellas y muchas más fueron las acusadas de haber discriminado al borrego Solo y únicamente por haber llevado sus botas puestas a una alfombra Y para los que creen que solo se trata de algo muy simple Pues déjame decirte que no es así Porque lo discriminaron y prácticamente lo humildaron Y no lo dejaron subirse al ascensor solo por tener un aspecto de granjero Lo que esas personas no sabían es que el borrego era súper famoso Y que esas botas de las que se burlaron Cumplen un gran rol con su fama Dicho por el mismo influencer Luego de que bajara las escaleras y esas personas le hicieran el desplante Se volvieron a encontrar en la alfombra Lo que no se esperaban es que a ellos o a ellas no las iban a topar Y que el borrego era prácticamente el centro de atención Y esas personitas de manera inesperada se empezaron a comportar muy amables con él Entonces me tocó pasar enfrente de ellos y se dieron cuenta que nadie los quería entrevistar Y a mí había varios que sí Y obviamente él vio la hipocresía y el interés por encima de esas personas Ya que los seguidores de esas personas No llegan ni a un cuarto de la gran cantidad de seguidores que tiene ahora mismo el granjero Y bueno, lo cierto aquí es que luego de que él nos contara el chisme Como te dije, sus seguidores se atacaron y empezaron a dejar malos comentarios en las personas que ellos creían culpables Y obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados Todas salieron a defenderse Y las gemelas recalcaron que nunca harían eso con el borrego Ni con ninguna otra persona Muchos empezaron a decir que fuimos nosotras Cuando para empezar nosotros ya desde hace tiempo somos amigas del borrego Nosotros nunca juzgaremos a alguien por su manera de vestir Somos muy valemais con ese tema del social E incluso el mismísimo Carlos Osea, el borrego Se encargó de defenderlas y dejar bien claro que ellas no eran Y de la misma forma, paso con las gemelas Ortega A ellas también las atacaron Y rápidamente salieron a solucionar el semejante problemón que hubo E incluso mostraron las pruebas de la conversación que tuvieron con nuestro granjerito Y pues también son inocentes Y no son ellas las que le hicieron pasar el rato amargo al borrego Todos somos nosotras, déjenme decirles que no Y aquí les escribimos a Borreguito Obviamente para que ustedes vieran que todo bien con él y que lo amamos ¿Cómo pueden llegar a pensar que nosotras serían así como cualquier persona? O sea, eso no pasa Y bueno, después de todo esto Salió el tiktoker a decir que no quería formar polémica Que solo fue un chismecito que les contó a sus seguidores Que agradecía su apoyo Pero que no era necesario generar polémicas Lo aprecio mucho Pero no hace falta que involucremos a nadie más en esto Fue un chismecito que te conté yo a ti No se lo digas a nadie más Así que, nada Nos quedaremos con la duda Pero, dime ¿Ya sabías de esta polémica? ¿Qué piensas de todo esto? Los espero en los comentarios Adiós